Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, Sí Fácil, y la Dirección Nacional de Medicamentos les dan una cordial bienvenida y les agradecen por su participación e interés en el presente webinar titulado Principales observaciones en los trámites de poderes y cómo subsanarlos. La cual lleva como objetivo dar una orientación a los empresarios y usuarios de la Dirección Nacional de Medicamentos sobre la forma adecuada de presentar y realizar sus trámites de registro de poderes y contratos, así como subsanar o evitar observaciones a la gestión de los trámites. Este webinar es el 13 de 36 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que facilitan el comercio ampliando los conocimientos para los usuarios o los servicios de los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámites de registro y renovación y visado de medicamentos farmacéuticos, productos cosméticos y químicos, gestión de permisos de funcionamiento de los establecimientos, así como la promoción de los productos, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a su consulta posteriormente. Asimismo, le solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Contarán con cinco minutos para realizar la evaluación y posteriormente tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de la licenciada Katia Flamenco de Montano. Ella es abogada de profesión, actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes, con nueve años de experiencia en la administración pública. Le cedo la palabra, licenciada Flamenco. Licenciada, tiene apagado el micrófono. Sí, perdón. Buenos días a todos. Como les mencionaba, es un gusto compartir con ustedes esta mañana como equipo de la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes de la Dirección Nacional de Medicamento, conjunto al equipo del MINEC, con el propósito de lograr brindar un servicio de calidad y ágil para todos ustedes. Para ello, este espacio tiene por objeto, tal cual lo mencionábamos al inicio, destacar aquellos elementos de forma o de fondo que son sujetos de observaciones más frecuentes. Es decir, si bien en este momento plantearemos esos elementos más frecuentes, sabemos y estamos conscientes que hay otros elementos que son más a profundidad que también con gusto podríamos aclarar o compartir para efectos de aclarar dudas de parte de ustedes. Si bien esta mañana voy a presidir la presentación, me acompaño con parte del equipo de la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes con dos analistas encargados de la tramitación de poderes y contratos, la licenciada Andrea Gil y el licenciado Carlos Mendoza, aquí nos van a acompañar en el desarrollo del contenido de este webinar y también nos van a apoyar para la sección de dudas y consultas pertinentes que tengan, pertinente hacernos a nosotros. En ese sentido, vamos a dar inicio ya al contenido de este webinar. Muy bien, tal cual está agendado el tema de este día, son las principales observaciones en los trámites de poderes o contratos y cómo subsanarlos. Ok, iniciamos. Previo a profundizar las observaciones más frecuentes, pues consideramos importante poder tomar en cuenta elementos principales, tales como la base legal que sirven como sustento para el desarrollo de los mismos. Dentro de esta normativa o base legal a considerar, que solo les mencionaré, está la ley de medicamentos, el reglamento general de la ley de medicamentos, el reglamento técnico centroamericano 11.03.59.11, de productos farmacéuticos, medicamentos para uso humano, requisitos de registro sanitario, la ley de notariado, la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y otras diligencias, la ley de procedimientos administrativos y el decreto 417 referente a los derechos por servicios y licencias para los establecimientos de salud en la Dirección Nacional de Medicamentos. Realmente, unos segunditos, tenemos un inconveniente técnico con la presentación, por favor. La disculpa del caso, estamos teniendo inconvenientes técnicos, vamos a retomar a la verdad posible. Hola, solo me confirma si puede visualizar mi presentación. Bueno, creo que sí se está proyectando. En ese sentido, continuamos con otros elementos previo a ahondar un poco en las observaciones y que son importantes y de relevancia para el desarrollo de dichos trámites, que son los requisitos generales para todos los trámites referentes a las inscripciones de poderes y contratos. Dentro de ellos, bueno, se está ingresar la solicitud en el formato establecido, debidamente completo y firmado, adjuntar el instrumento legal que ampara la inscripción o modificación solicitada y cuál debe cumplir con lo siguiente. Que el instrumento debe ser firmado por el otorgante y por las partes. Aquí hemos hecho una acotación en cuanto en caso de ser o referirse al contrato de fabricación o de acondicionamiento, pues este es un requisito esencial e importante que no se puede obviar o omitir al momento de presentarlo. Asimismo, en caso de que esté proveniente de este documento del extranjero, el documento debe estar acompañado de su apostilla o proceso de legalización consular, es decir, que deberá contar con su apostilla cuando el documento sea procedente, bueno, cuando el país donde procede el documento se encuentre suscrito en el convenio de la AIE, con el cual se confirma la autenticidad del mismo o en su defecto deberá contar con la debida legalización del país de su procedencia. Otro requisito es que en caso de encontrarse en idioma distinto al castellano, deberá presentar las diligencias de traducción conforme a la elegición notarial. También el instrumento debe indicar las categorías de productos sujetos de inscripción, es decir, indicar si se trata de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos, higiénicos, materias primas o productos químicos. O en su defecto también el documento podrá indicarse el producto específico. Esto usualmente es solicitado incluirlo de esta manera para el caso de los contratos, en el cual deberá juntar el listado en el apartado correspondiente. Este punto es importante, ya que se debe consignar el instrumento, tal cual lo mencionamos en el requisito del tipo producto, el tipo del producto, la categoría del producto, que se van a representar en la calidad de profesional, apoderado o responsable, en el caso de que sea un poder de distribución de igual manera, o lo que se pretende registrar es en la maquila de los mismos. En caso de ser un poder otorgado en El Salvador, deberá ser consignada la escritura pública ante el notario salvadoreño. Y como último requisito, y el que habilita el ingreso para nosotros, es cancelar el arancel correspondiente. En virtud de lo anterior, bueno, actualmente, a partir del año 2022, los trámites de inscripción de poderes sin contratos se han digitalizado. Es decir, que estos son presentados mediante una ventanilla electrónica. Sin embargo, hay otros también que no fueron incluidos aún en esta plataforma y se presentan en ventanilla presencial. Es importante conocer cuáles son esos trámites que sí son presentados en ventanilla electrónica. Dentro de esos están la inscripción de apoderado responsable, inscripción de profesional responsable, inscripción de poder distribución, contrato de fabricación o acondicionamiento, inscripción de apoderado y profesional responsable temporal, las renuncias y revocatorias. Las que se van a presentar en ventanilla presencial serán las adendas, la ampliación de vigencia, adición de categoría producto, terminación de contratos y cualquier información que la autoridad reguladora debe tomar en consideración relativa a la inscripción de estos poderes y contratos. Por ejemplo, el cambio de dirección de ese titular. Eso se ingresa bajo el escrito de tomar nota para que nosotros hagamos la correspondiente anotación en el registro previamente inscrito. Muy bien, dando esos elementos preliminares, vamos a abordar los elementos que destacaremos referente a las observaciones más frecuentes que detectamos nosotros en la tramitación y en la inscripción de los poderes y contratos. Para ello, tal cual lo había mencionado anteriormente, debemos hacer un ingreso mediante ventanilla electrónica en el apartado de poderes. Creo que la mayoría ya está familiarizado con el sistema y no hay ningún inconveniente. La mecánica con la cual vamos a ir desarrollando o mencionando dichas observaciones va a ser en atención a los pasos que el mismo sistema nos indica que vayamos ingresando. Y damos inicio con el paso uno referente a la información correspondiente al titular o propietario de los productos. Es frecuente que en este paso se genere una confusión respecto a qué persona se deberá consignar como propietario titular. Esto, como le mencionaba, es muy recurrente al momento de inscribir, por ejemplo, un poder de distribución, en la que sí se da de manera reiterada que en este apartado se ingrese como titular o propietario el distribuidor, como el titular de los productos, lo que se vuelve objeto de observación, ya que el titular es el propietario del producto, es decir, que puede o no coincidir con el fabricante. Entonces, a manera de dar como una orientación, pues, el titular o propietario es la persona que otorga o le va a otorgar a usted el documento o el poder, ya sea esta persona natural o correspondientemente. Dentro de este mismo paso, la plataforma le permite a usted poder encontrar la persona con la cual va a ingresar a ese titular o propietario. Pero en caso de no contar con ese registro previamente, nuestro catálogo o nuestro sistema le va a permitir ingresarlo desde el paso número uno. Es importante realizar el ingreso de manera adecuada, ya que existen ocasiones, por ejemplo, en las que se quiere ingresar a una persona natural, nacional, pero se selecciona quizás de manera errónea que es una persona extranjera, razón por la cual se vuelve un inconveniente y necesario ingresarla conforme al instrumento, ya que el objeto de registrar recae sobre el titular de los productos, las cuales se verán enlazados correspondientemente al número de inscripción del poder y, por ende, a los productos. El paso número dos, información referente al apoderado. La imagen es de referencia, sin embargo, el flujo es similar para los diferentes trámites de apoderado, profesional responsable y distribuidor. En el paso número dos, usualmente prevenimos, debido a que el nombre de apoderado, profesional, distribuidor, o en su defecto podrá ser el fabricante o condicionador ingresado, en este paso no coincide con el poder adjunto, para lo cual deberá modificar, para lo cual requerimos que se modifique ese paso o cargar el poder o contrato correcto según corresponda. En ese mismo apartado, también tenemos la posibilidad que si no se encuentra previamente ingresado o no se encuentra en la base de datos, poder ingresar correctamente, es importante poder ingresar correctamente estos datos. Debe hacerlo de manera que, de la manera que indica la identidad. El sistema emite ciertas notitas, por así decirlo, notas, en el cual, para el ingreso del documento único de identidad o el NIT, indica que lo deberá ingresar con los guiones, ya que si nosotros tratamos de ingresarlo de manera corrida o sin guiones, posiblemente usted no va a poder localizar a esa persona que desea vincular, ya que si se encuentra previamente inscrito, pues así lo va a reflejar nuestro sistema. En caso que no se encuentre inscrito, deberá ingresarlo como persona natural, debiendo llenar los campos requeridos por la ventanilla electrónica, tal cual lo podemos identificar en esta imagen. Pero, ¿cómo podemos evitar las prevenciones dentro de este paso 2? Bueno, tal cual hemos mencionado, deberemos de ingresar todos los datos requeridos por la ventanilla electrónica, tomando en consideración, pues, esas anotaciones que nos va dando en la plataforma. Asimismo, ingresar su nombre conforme a su DUI, pasaporte o carnet de residencia. Así también, ingresar el número de documento de identidad de manera correcta, ya que de lo contrario, al mirar los datos, pueden producirse errores en su identidad y nos puede quedar una base de datos errónea que para futuro, cuando usted se pueda buscar, vamos a tener con el inconveniente de no vincularla bajo el registro correcto. Entonces, para evitar esos inconvenientes, es importante tomar en cuenta estas anotaciones. Ahora bien, el paso 3 y 4 referente a los productos y vigencias. Dentro de los productos o objetos de inscripción, deberán seleccionar todas aquellas categorías que abarca el poder. Asimismo, en el caso de la vigencia, ese debe ser conforme a lo estipulado en el instrumento objeto de la inscripción. Para fines de regulación, todo aquel poder o contrato que se establezca una cláusula, que su vigencia se renovará automáticamente, como dirección, como autoridad reguladora, nosotros lo vamos a interpretar o nos hemos planteado el criterio que se va a interpretar como una vigencia indefinida. En el caso que los representantes y en el caso que sean representantes legales que se inscriban como apoderados, la vigencia será conforme al periodo de nombramiento que conste en la credencial de elección, debidamente, por supuesto, inscrita en el CNR, cuya vigencia podrá renovarse debiendo presentar una nueva credencial. En el paso 5, referente al documento poder que nos solicita cargar, así como el formulario, esa deberá cargarse el poder conforme a las formalidades indicadas anteriormente en la primera fase. Es importante quizás hacer una acotación que a veces tenemos los inconvenientes frecuentes que el documento cargado viene incompleto, viene como solo la primera parte y queda inconclusa. Sabemos que por la naturaleza de la plataforma y lo que nos permite poderlo ingresar de manera virtual, también las imágenes son, es importante que las imágenes o el documento a cargar sea legible, o sea, que no, que se puede identificar bien el contenido, porque a veces son imágenes y se pueden notar borrosas, lo que nos dificulta para la lectura o comprensión del contenido del mismo. Entonces, es importante tomar en cuenta de esto a efectos de no ser objeto de observación y que el documento que se cargue, pues, sea suficientemente legible y que cuente con todos los elementos y requisitos que solicitamos. Asimismo, el documento, el formulario, perdón, que es otro documento que solicitamos que se cargue, que este formulario puede generarse automáticamente por el sistema. En el caso de poder, creo que es cargado, perdón, lo descargamos de la página web. Debe estar la información que se consigne en el formulario, debe ser conforme y en concordancia con lo indicado o con lo establecido en el documento base, que es el poder o contrato. Asimismo, este debe ser firmado, ya sea por representante legal y profesional responsable o poder responsable que desea inscribirse, misma, que deberá ser legalizado cuando la persona que retire la documentación o la inscripción de registro de este poder no sea ninguna de las personas interesantes mencionadas o de conformidad de la LPA. ¿Cuáles son las prevenciones de forma más recurrentes que se presentan para este paso número 5? Que el poder adjuntado no se le otorgan facultades correspondientes a un apoderado o profesional responsable distribuidor para lo cual se le solicita que se adjunte el poder correcto. Quizás a manera, quizás sucede, quizás a manera de confusión entre los archivos que podemos tener en nuestras carpetas que a veces se nos puede confundir el elemento que se cargue y estamos haciendo alusión a una solicitud de una inscripción de profesional responsable y quizás el instrumento a cargar se confundió y se subió el de apoderado. Entonces, es nada más de contar con ese debido cuidado ya que sí suele ser muy frecuente esa confusión. Asimismo, otra prevención recurrente es que el poder adjuntarlo, como les mencionaba, es ilegible para lo cual deberá cargarlo de una manera que sea comprensible la lectura del contenido del mismo. También, el poder que se adjunta se encuentra incompleto para lo cual deberá juntar el documento de forma correcta. Y, por último, la documentación adjunta no corresponde al trámite solicitado para lo cual deberá juntar la documentación correspondiente. Es decir, tener el cuidado que tanto de la petición que por medio también de la indicación de la información que se ingresa en el formulario, como les mencionaba y les reiteramos, sea conforme a los datos que se establecen en el documento que ya sea poder o contrato. ¿Cuáles son las prevenciones de fondo más recurrentes? Que el testimonio del poder presentado, la fecha de vencimiento del protocolo notario no es coherente con la fecha de extensión del mismo. En este caso, deberá de adjuntarse el documento correcto. También, el poder adjuntado no se encuentra apostillado, muchas veces no viene apostillado o acompañado de su proceso de legalización consular, para lo cual deberá adjuntar el poder legalizado correctamente. Y el poder, asimismo, el poder que se adjunta muchas veces cuenta con apostillado la legalización consular incompleta, para lo cual también se solicita que se deba adjuntar el poder legalizado correctamente. Quizás es hacer mención también la importancia que previo a someter la solicitud o la inscripción del poder, hacer una verificación de forma y de fondo de verificar si contamos con todos los requisitos que hemos hecho mención, a efectos de prevenir, ¿verdad? Ese tipo de dilatación en cuanto a generar observaciones que si bien pueden ser perfectamente subsanables, pero la importancia de poder hacer ese prechequeo previo al ingreso o la solicitud incluso previo a enviar previo al ingreso o al envío de la solicitud formal, existe la posibilidad de hacer una revisión de todos los documentos que nosotros hemos adjuntado en esa solicitud que nos puede servir como de manera de una pre-evaluación de los requisitos que se están solicitando. Otras prevenciones o recurrentes referentes a ese paso es que el poder adjuntado se encuentra en un idioma diferente al castellano para lo cual deberá adjuntar las correspondientes diligencias de traducción. Asimismo, el poder adjunto no se encuentra firmado por el otorgante del mismo para lo cual deberá adjuntar el documento firmado. Y por último referente específicamente al contrato de fabricación o acondicionamiento de productos farmacéuticos se verifica que no ha cumplido con los requisitos determinados por el artículo 7.4 del reglamento o lo contempla de manera parcial que creo que eso también es bastante frecuente e importante verificar que el contenido de ese instrumento cumpla tal cual los elementos que establece esta normativa. Esto aplica para contratos entre partes que son provenientes de los países suscriptores de dicho reglamento. Hemos mencionado un poco de los trámites de inscripción de los poderes y contratos. Sin embargo, también hay trámites que se presentan que son posteriores al registro de los mismos dentro de la ventanilla electrónica. La ventanilla electrónica tiene esa opción de trámites por registro donde usted va a indicar a ingresar todos esos trámites que enlistamos en las primeras diapositivas. Para el caso de los poderes temporales, las prevenciones más usuales que es uno de los trámites por registro de la inscripción de esos poderes, las prevenciones más usuales radican en que el número de poder ingresado no corresponde al documento adjunto que respalde el trámite o que el nombre del apoderado o profesional responsable temporal ingresado en la ventanilla electrónica no coincide con el poder adjunto para lo cual deberá modificar el nombre ingresado o cargar el poder correcto según corresponda. Es importante aclarar que para el caso de los poderes temporales deben ser ingresados desde el usuario del apoderado o profesional responsable que será sustituido temporalmente. Para este caso de la inscripción de los regentes temporales también como criterio de evaluación para este se ha establecido que dada la naturaleza de este trámite tal cual se denomina profesional temporal se ha establecido que este podrá otorgarse cuando se solicite una temporalidad máxima de seis meses ya que si posterior a la terminación a esta inscripción temporal solicitan una inscripción nuevamente de un profesional apoderado temporal bajo otro plazo pues la naturaleza se pierde porque ya no es temporal estamos ya prolongando una inscripción permanente entonces tomar en consideración ese elemento para que no sea objeto de observación o de valoración que provoque una denegatoria de la misma el inscribir el poder y los trámites por rejustos es importante destacar estos puntos este criterio si bien no está contemplado actualmente en la guía pero sí está en proceso de incorporarse dado como les mencionaba destacar la naturaleza del trámite la temporalidad a efecto de no generar una confusión y estar induciendo a que esta figura pues se visualice como una inscripción ya casi permanente en estar renovando estos registros temporales en cuanto a las modificaciones de poderes las únicas pueden realizar en ventanilla electrónica son las renuncias revocatorias cualquier otra deberá ser presentada de manera presencial dado que esas son las contempladas actualmente en nuestro sistema las prevenciones mensuales de esos trámites es que el número de poder ingresado no corresponde al documento que respalde el trámite de revocatoria de renuncia para lo cual deberá juntar el documento de respaldo correcto o modificar el número de inscripción yo creo que eso sigue bastante claro en cuanto a vincular pues en estos trámites de revocatoria de renuncia pues el poder al cual se hizo el registro principal verdad como generalidades de todo el flujo que lleva la tramitación del trámite y con la implementación de la ventanilla electrónica los tiempos de respuesta para la resolución de estas inscripciones son de hasta cinco días hábiles máximo posterior al ingreso formal claro de su solicitud para la inscripción de poderes y contratos en el ingreso formal de las solicitudes cuando ellos reciben cuando ustedes perdón han recibido el correo notificación que su solicitud ya ha sido ingresada ya que previo a esto hay una validación también del arancel correspondiente que una vez validado pues es como la la puerta que ya nos permite poderlo visualizar en nuestro ingreso de nuestros sistemas así mismo al momento que se aproba la solicitud se le notificará por medio de correo de ventanilla electrónica este es un punto importante el correo que emite ventanilla electrónica que es muy frecuente no es el medio idóneo para realizar dudas y consultas ya que es un correo que no tenemos la posibilidad de consultarlo por ello hacemos esta aclaración ya que si existen consultas pues tenemos el correo oficial que es registro punto establecimientos donde se puede realizar o gestionar las consultas o solicitudes incluso de citas técnicas a fin de poder profundizar aquellos casos o aquellas ingresos de inscripción de poderes que requieran un poco de acompañamiento para su inscripción entonces recalcando el correo de ventanilla electrónica que ustedes perciben al momento de ingresar la solicitud no es el idóneo es por ello que reiteramos y compartimos en esta oportunidad que el correo oficial es registro punto establecimiento arroba medicamentos punto go punto sb así mismo tenemos a disposición directa el número 2522 5086 y de igual manera si ustedes nos visitan o se encuentran dentro de las instalaciones de elección nacional de medicamentos pueden ser atendidos en ventanilla electrónica para poder hacer cualquier tipo de consultas o como les mencionaba hacer el requerimiento a las solicitudes de reuniones más personalizadas para poder analizar el caso específico puede ser antes de ingresar el trámite que sería lo más oportuno a efectos de evitar así la prevención frecuente o recurrentes o dilaciones en los plazos bueno con este dato creo que hemos finalizado pues el contenido respecto a las observaciones frecuentes que nosotros hemos detectado para la tramitación de estos trámites muchas gracias por su ponencia licenciada flamenco estimados participantes en este momento se les publicará en el chat el enlace de evaluación de esta ponencia para lo cual se les brindará cinco minutos a fin de que puedan completarla y les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximos webinars y así como sus datos de contacto para poderles invitar en nuestras próximas capacitaciones y luego posterior a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas muchas gracias por su retroalimentación les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de la mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones en los próximos webinars en estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas dando lectura bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta iniciamos licenciada flamenco con la primera pregunta de Gabriela Arauz el nombre del distribuidor quien sería perdón sería entonces el nombre del distribuidor quien sería el propietario de productos puedo ver ejemplos a dónde encontramos formatos de poderes buenos días a todos en relación a la consulta que hace la licenciada indicarle que el propietario de los productos va a ser el dueño muchas veces tiende a confundirse porque el titular emite el documento y ahí especifica quién va a ser el distribuidor que en este caso únicamente es el distribuidor pero a veces se da la ocasión que en el paso uno ponen el nombre del distribuidor que muchas veces puede ser persona natural o la persona jurídica entonces para que quede claro siempre el titular o el propietario de los productos va a ser el dueño este a dónde puede encontrar este formato ahorita le voy a compartir en el chat el enlace donde fácilmente ella puede ubicar verdad ahí están tanto las guías y las herramientas de los formatos de los poderes que se lleva a cabo en esta unidad no sé si con esa respuesta solventamos su duda igual nos puede reiterar si no quedó claro no sé si pasaríamos a la siguiente verdad gracias por su respuesta siguiente pregunta para otras modificaciones que no estén establecidas y que menciona en su que menciona en su ponencia que debe hacerse por escrito pregunto cuál es el formulario que se debe presentar para exponer la modificación que no se contempla generalmente o sería una nota firmada por el regulado hola buenos días licenciado cuadra contestando a la consulta que nos hace por el chat comentarle que tenemos un formulario en la página web referente a las modificaciones de poderes y contratos si bien como mencionaba la licenciada flamenco habrán casos en los que hay solamente tomar nota está bien puede ingresar un escrito en la ventanilla presencial indicándonos cuál es el cambio que necesita hacer este debe ser firmado por el interesado si la persona que presenta el escrito es distinta de quien la firma se deberá ser legalizada conforme a lo establecido por la LPA de igual manera reiterar puede usar el formulario o puede dejarnos el escrito es importante que en su escrito siempre establezca un medio de contacto ya sea electrónico o telefónico para poder hacer las notificaciones correspondientes gracias por su respuesta licenciada siguiente pregunta para solicitar prórroga dónde debo adjuntarla o en cuál paso bueno en relación a esa consulta la prórroga la puede hacer desde la ventanilla electrónica usted cuando tenga sus solicitudes en la en la pestaña superior izquierda podrá observar solicitudes activas solicitudes observadas pues dentro de las solicitudes observadas se van a desplegar las opciones necesarias ya sea o subsanar o solicitar prórroga es importante hacerles la aclaración porque he visto varios casos de este tipo que no están ingresándonos un documento justificativo de la prórroga en ese caso solo les vamos a otorgar o cinco o diez días hábiles conforme a lo establecido por la ley de procedimientos administrativos entonces mi sugerencia es que una vez ustedes requiriendo la prórroga usen el calendario que se despliega y seleccionen los días que necesitan muchas veces y nosotros somos muy flexibles con eso son de documentos que vienen del extranjero y van a necesitar incluso meses entonces los invito a que hagan esta reconsideración que nos agreguen el documento justificativo con los requerimientos de ley para que nosotros podamos apreciar mejor el caso y así pues se les otorga gracias por su respuesta licenciada siguiente pregunta el poder de apoderado responsable es necesario que sea firmado por el representante legal o si en la empresa está una persona que posee un poder como apoderada administrativa y le da la facultad de poder firmar todo trámite ante la DNM puede esta persona firmar el poder de apoderada responsable buenos días este en atención a la consulta que hace la licenciada indicarle que en la presentación de los poderes de apoderado responsable se puede hacer bajo dos figuras una que el titular quien otorga el poder de distribución en el mismo puede este indicar con nombre y apellido quien va a ser el apoderado responsable o dos este le da las facultades al distribuidor para que ellos puedan nombrar ahora bien el apoderado responsable si el poder debe de ir firmado por el representante legal si la verdad es que si va para la facultad está dirigido a un distribuidor que es una persona jurídica quien deberá otorgarlo es el representante legal de dicha sociedad ahora bien la licenciada manifiesta que si una apoderada administrativa tiene la facultad para firmar esto va a depender verdad del poder que le haya sido conferido si el poder es específico y le da esa facultad no hay ningún problema también este el apoderado en muchas en muchas ocasiones puede dar extender un poder para que pueda ser presentado nuestras instalaciones así que se puede de las dos formas gracias por su respuesta licenciado nuevamente gabriela araúz consulta cuando dice dueño es el representante legal de la sociedad buenos días en este caso no el dueño es el que tiene este como se llama o sea el dueño ahí está claro es el dueño del producto el representante legal ya es otra figura este que no si bien es cierto puede ser el titular pero hola licenciada en relación a la titularidad del producto vamos a entender a esta persona ya como decía el licenciado mendoza como el dueño el representante legal no es el dueño de la sociedad por ejemplo esto aplica para empresas nacionales él es la persona que representa una sociedad que resulta ser una persona jurídica por ejemplo en caso de sociedades extranjeras muchas veces es la persona que otorga el poder al distribuidor la que va a figurar como el titular de los productos así mismo a veces suelen haber intermediarios pero en el mismo poder se hace la relación en que esa persona que está otorgando el poder tiene a su vez poder de la propietaria para actuar en nombre de extra y así nombra al distribuidor no sé no sé si con eso contestamos su consulta de igual manera podemos ampliarle más si usted gusta o si necesita también una reunión personalizada con muchísimo gusto usted nos la solicita a los canales de comunicación que establecimos dentro de la presentación gracias por su respuesta licenciada siguiente pregunta si no se puede subsanar en 5 o 10 días hábiles porque se depende de dependemos de fábrica que nos otorguen todo lo que se solicita con qué documento vamos a amparar la solicitud de prórroga en ese caso licenciado pues con un escrito realmente aplicaría incluso en vincularlo como una prórroga porque usted necesita una ampliación del plazo otorgado para la subsanación tal cual lo establece la LPA en esa ampliación entonces el documento que usted nos pueda juntar en ese caso es el escrito justificando que necesita una ampliación porque no logró cubrir o contar con la con el requerimiento que se le hizo ningún problema de esa manera se solventa gracias por su respuesta licenciada siguiente pregunta estoy sometiendo un trámite en ventanilla electrónica y ambos firmantes estamos en la misma oficina pero me están pidiendo auténtica de la firma del representante en todo caso entiendo que la auténtica es cuando ninguno de los firmantes presenta el trámite buen día licenciado en relación a su consulta quizás no me queda clara la parte de que ambos firmantes estamos en la misma oficina pero quizás vamos a abonar un poquito respecto de la legalización de la firma esto se va a hacer cuando el solicitante que concentra dentro del formulario no sea ni el representante legal ni el apoderado responsable ni el profesional responsable un ejemplo claro es cuando una persona que funge como tramitadora a través de su usuario dentro de ventanilla electrónica está subiendo este poder entonces por esa razón es que nosotros vamos a pedir que su formulario sea legalizado gracias por su respuesta licenciada siguiente pregunta cuando una compañía cambia de apoderado responsable y nombra a dos nuevos apoderados es obligatorio vincular los productos que estén registrados para ambos apoderados buenos días es en consulta en relación a la consulta que hace la licenciada de Owen indicarle que no es obligatorio es decir pueden tener uno o más apoderados y ellos internamente van a hacer la distribución de qué productos van a estar asociados a cada apoderado o inclusive los dos pueden estar asociados a los mismos productos gracias por su respuesta licenciado siguiente pregunta Juan Carlos cuadra comenta le agradezco la respuesta licenciada significa que al no haber un formulario para otras modificaciones esto porque acorde que el formulario de inscripción no está establecido otras modificaciones es necesario presentar una nota debidamente notareada siempre consultando previamente a ustedes para la modificación ok en referencia a la consulta del licenciado cuadra comentarle que si tenemos un formulario para modificaciones de poderes y contratos este lo puede descargar como decía anteriormente de nuestra página web y luego ingresar en la pestaña de servicios posteriormente en la unidad de establecimientos y poderes y luego la primera la primera el primer ícono a la derecha es referente a poderes y contratos dentro de ese ícono se encuentran herramientas y guías en las herramientas usted va a encontrar tanto el formulario de inscripción de poderes y contratos y el de modificaciones a las inscripciones previas los trámites contemplados dentro de ese formulario son renuncias revocatorias terminación de contrato de fabricación adendas revocatorias de poder de apoderado responsable temporal en caso de que sea antes del término conferido y terminación de contrato de acondicionamiento fuera de esos trámites si no se encuentran ahí también puede ingresar sin ningún problema una solicitud con la firma legalizada como ya ya habíamos establecido conforme a los criterios de la LPA es decir que si no es el interesado firmante quien presenta la solicitud dentro de ventanilla presencial entonces la firma si va a ser legalizada gracias por su respuesta licenciada siguiente pregunta en el caso que si se ausenta la profesional responsable varias veces en el año la profesional responsable temporal se hace la inscripción una sola vez o cada vez que la profesional se ausenta en ese caso licenciada es cada vez que se ausenta lo que sea referencia en la presentación es que suele pasar que se solicita la temporalidad de una inscripción y justo al finalizar esa temporalidad somete inmediatamente otra en el mismo sentido no obstante en el caso que menciona licenciada por supuesto que comprendemos que esas situaciones suceden y si deberá presentarlo cada vez que se le dé la situación de poder salir del país o cualquier otra circunstancia no hay ningún problema gracias por su respuesta licenciada Ingrid Verónica consulta si tienen algún modelo para acondicionamiento secundario no no tenemos modelo de contrato tan específico sin embargo donde ya les había indicado donde se encuentran las herramientas tenemos un modelo de contrato de fabricación que creo que les puede dar como una luz para la redacción del otro contrato de acondicionamiento secundario asimismo pues yo recomiendo mucho también revisar el RTCA de medicamentos donde específicamente el artículo 7.4 se establecen los requisitos mínimos si bien aplica para los países firmantes de dicho reglamento pues como les decía creo que les puede dar una luz para la redacción de ese documento gracias gracias por su respuesta licenciada la persona que nos consultaba sobre la auténtica del representante legal que lleva su trámite electrónicamente amplía la información y dice en este caso yo como representante estoy presentando el trámite que ha sido firmado por mi persona por eso mi duda es la solicitud de auténtica del representante legal si el trámite es en ventanilla electrónica ok no me está diciendo quizás en qué calidad está actuando ah perdón como profesional responsable si usted le está solicitando una inscripción de profesional responsable usted está firmando como profesional responsable pero es importante que usted conste como el solicitante en el apartado que establece el formulario entonces no habría problema sin embargo si el problema persiste o hay alguna confusión respecto de la prevención que se ha realizado con muchísimo gusto nos lo puede mandar por correo electrónico para verificar el caso en específico para ver si opera o no la prevención y poder resolverle pues su inconveniente a la brevedad gracias por su respuesta licenciada tenemos una última consulta y dice si la carta de distribución solo colocan el nombre de la empresa que nos están autorizando a poder distribuir se puede presentar el poder de apoderada responsable y que vaya firmado por la apoderada administrativa a quien el representante legal le ha dado la facultad de firmar todo trámite ante la DNM buenos días en relación a la consulta de la licenciada yo le explicaba que la autorización se puede dar bajo dos figuras una que el titular en el mismo nombramiento de distribución puede incluir los nombres que van a ser los apoderados el apoderado y en su caso el profesional responsable y también la otra manera es que al distribuidor le dé la facultad para que ellos puedan nombrar solo con la simple carta de distribución que le dan a la empresa o en este caso a la persona natural o el jurídico no podrían ellos otorgar ese instrumento tiene que venir de forma específica si le dan esa facultad al distribuidor y el distribuidor este se va a encargar a través de su representante legal o en este caso que ella manifiesta que si lo puede hacer la apoderada administrativa si tiene las facultades con mucho gusto ella pudiera otorgar ese instrumento haciendo la relación del instrumento base que es donde ellos le dan esa facultad gracias por su respuesta licenciado de parte del ministerio de economía agradecemos a la licenciada flamenco y a ustedes los profesionales que estuvieron con ella apoyándole en la parte de preguntas y respuestas por partir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en esta capacitación en la cual han impartido contenido de suma importancia sobre la base legal los requisitos generales para todos los trámites los trámites que se realizan en ventanilla electrónica y presencial y cómo prevenir o subsanar las principales observaciones en los trámites de poderes de igual manera agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar y les invitamos a que nos acompañen el día martes 20 de junio con el webinar titulado nuevo registro de productos observaciones más frecuentes a trámites de nuevos registros sanitarios de productos cosméticos e higiénicos esperamos nos puedan acompañar que tengan muy buenos días todos